Así estaban dos compadres, ahorita me acordé por la canción, ya moribundo, pero él no estaba enfermo, sino que estaba ya decepcionado a la vida. Dijo, compadre, pues ¿sabes qué? Ya la pensé bien, se citaron en el lobby de un hotel, estaban echando, dijo, te cité compadre porque, pues quiero decirte, güey, porque eres mi mejor amigo, que pues me voy a matar. No hagas eso, compadre, porque dices eso, la vida es hermosa, para ti, para mí no, yo me voy a matar, quiero que respetes mi decisión de matarme. Compadre, yo te quiero un chingo, no me digas eso, no, me voy a matar. Bueno, compadre, ya que lo tiene decidido, voy a respetar su decisión, pero antes de que suceda este acontecimiento tan, no pues, tan drástico, quiero yo también confesarle que toda la vida me han gustado sus nalguitas, compadre. Compadre, le pude, compadre, por favor, pues ya que estábamos así y usted ya se va a morir, yo quisiera decirle, pues que antes de que se muriera, pues que me haga el favor de soltar tantito ese antojito que he tenido yo desde hace muchos años, desde que estábamos juntos en ese grupo, hombre, chingado. ¡Ay, cabrón! Eran músicos, eran músicos los cabrones. Entonces, dijo, compadre, hombre, no me, ¿cómo crees si yo soy hombre? Hombre, compadre, pues yo sé que usted es hombre y toda la vida lo ha demostrado, y qué más hombre que ese valor de agarrar y quitarse la vida, hombre, yo sé que es hombre, pero pues sus nalguitas siempre se me han antojado. Compadre, no me diga eso, ándele, pues que tiene nomás tantito, no me tardo nada, yo me conozco, le dijo. Fue, compadre, pero pues que de aquí no salga. No, qué chingado, porque yo ya muerto, imagínese, yo muerto y usted diciendo lo que pasó, nomás porque lo quiero y nuestra amistad lo merece. Véngase, aquí tengo un cuarto ahí arriba. Ándele, pues, se subieron, le aflojó las nalguitas, el casi moribundo. Ya se bajaron como con pena, ¿no? Se sirvieron un tequila para bajarse el asco. Él dijo, compadre, y como para cuándo se quiere matar, para cuándo se va a matar usted, ya tiene la fecha exacta. Dijo, mátame ahorita, que empiezo a vivir, hijo, no, hombre. Saludcitos, señores.